La primera, la elaboración del Plan Veracruzano de Desarrollo que debemos someter a la consideración del Congreso del Estado el próximo mes de noviembre. La segunda, un análisis de la estructura administrativa del Gobierno del Estado para llevar a cabo un proceso de reingeniería administrativa que es indispensable para liberar recursos para la Universidad y para otros ámbitos del Gobierno que así lo requieren. Y tercero, que sea la Universidad Veracruzana, a través de sus contadores públicos, a través de sus auditores, a través de un equipo especializado, el que lleve a cabo las tareas de auditoría que llevaremos a cabo en relación con el ejercicio financiero de este Gobierno y del Gobierno anterior también. En ambos casos, en los tres casos, perdón, la Universidad Veracruzana suscribiría un convenio con el Gobierno entrante y la Universidad Veracruzana cobraría por los servicios que corresponden, lo que correspondería a un despacho a una institución privada. Yo confío más en la Universidad Veracruzana que en cualquier otra institución, tanto para elaborar el Plan Veracruzano de Desarrollo como para elaborar el proyecto de la ingeniería administrativa y también para llevar a cabo las tareas de auditoría. Quiero terminar diciendo que me siento de veras muy satisfecho de la reunión. Vamos a llevar a cabo una serie de acciones más que tienen que ver con el Congreso del Estado, que tienen que ver con el Ejecutivo del Estado, las iremos anunciando, pero el día de hoy dejar muy claro el compromiso de apoyo total, pero cierto a la Universidad. Un compromiso de apoyo con recursos y no con iniciativas. Un compromiso de apoyo con dinero y no con iniciativas de ley engañosas. Ahí estaremos en los próximos meses acreditando esta voluntad. Soy orgullosamente egresado de la Universidad Veracruzana y le voy a cumplir a mi universidad. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy para servir. No perdamos de vista que la Universidad Veracruzana presentó ya denuncias penales ante la Procuraduría General de la República por retención indebida de recursos federales destinados a la universidad y ante la Fiscalía General del Estado por la misma razón. El día de hoy yo he presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por la no integración de la carpeta de averiguación relativa a los recursos indebidamente retenidos a la Universidad Veracruzana. Tienen que pagar. En cuanto a las obras, lo analizamos también y no solo son obras en proceso, son algunos bienes inmuebles que formando parte del patrimonio de la universidad están indebidamente en manos del gobierno del Estado. Quedamos de llevar a cabo, de elaborar un catálogo de acciones para dar seguimiento a estas tareas. Muchas gracias. Señor, le contestaron la comunicación que mandó usted ayer al Presidente de la República. Bueno, hasta este momento no. Muchas gracias. 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 Gracias.